Parceros, estamos viniendo a la final de nuestro equipo, al final, miren, 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 es la nueva cabeceta del canal, pues para allá, para el estadio, hay que ir rápido porque, porque no cogemos silla, nos están pagando por eso, patrocina Numbia de 100, oye, estamos felices, es la final, final machitos, pues si hay vuelta, no, puedes sacar nuestra tierra a Pereira, la otra semana es allá, donde nosotros, soy machito, soy machito, y aún bien, ¿eso? ¿todo bien? Sí, sí, dale, hola machitos, ¿cómo están? esperemos que estén muy bien, estamos aquí ya, sentadito, ya conseguimos asiento, es una lega, ya veanlo, veanlo, este es nuestro estadio, machito, así que deseenos suerte, vamos a ganar, a ganar, hola, hola señora, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? ichop 1 2 3 2 2 2 3 ¡Vamos Pereira! ¡Vamos Pereira! ¡Voxe! ¡Melo Marci! ¡Oh! ¡Tire! ¡Vamos Pereira! 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 Apreciente de los titanes de la montaña bajo este sol Como la cremos de las espumas surgir en el bosque de la chansón Y fui creciendo por el inulgo de su amorosa solísima Hasta por tarde, buen día y bella, me dan a ver Los hijos y buenos hijos, sé con amor Me dieron nombre, me dieron paz Me hicieron grande, me dan color Salve al esfuerzo de mi amor Esta noche tenemos que ganar Rueda la pelota 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 Rueda la pelota